Volvemos al estadio Estamos ubicados ya en el estadio Padre Marte Arena Esperando por River, esperando por Central Norte Y decía Enrique Macalla Mar que cuando estábamos finalizando el primer bloque Uno esperaba mucha más gente Teniendo en cuenta el frío que hizo el jueves Buena cantidad llegó sobre la hora Quizá ocurra lo mismo ahora Por lo pronto tenemos más o menos la misma La misma cantidad de público que el jueves por la noche O un poquito menos te diría Acá está el público del Cuervo de Central Norte Otro de los equipos salteños El miércoles ya estaremos con River y Gimnasio Tiro Desde el estadio de Gimnasio Tiro El otro equipo salteño En el Gigante del Norte En el Gigante del Norte, como le dicen en ese estadio Es verdad, hace mucho tiempo que no voy De cuando Gimnasio Tiro jugaba en Primera División Después de un partido con Boca que jugaba el chileno Ivo Basay Bueno, Gimnasio Tiro salió quien es hoy ayudante de Bianchi, ¿no? Claro, tal cual Después de su paso por Vélez Sí, de su paso por Vélez, sí señor Central Norte, el señor Colioni Va a disponer de estos jugadores para enfrentar a River Macá, ya es todo tuyo Muy bien, ya lo tenemos aquí con De Giorgi en la valla En línea de fondo con cuatro jugadores González Aguirre y Mena van a alternarse en derecha y en izquierda Jiménez Después tenemos Bianco Carrasco Chávez Artura Maño Y Martínez Los equipos locales o salteños han optado por el 4-4-2 Veremos cómo esto se desarrolla después con la dinámica del juego También tenemos a River Nos dice nuestro director, el señor Dinucci Que está junto a Juan Martín Morales Está Sicarelli Toda la banda está, ¿eh? Acá está River, el equipo de Ramón Balovero es el arquero Vamos a ver si es Mercado, Román, Bottinelli y Bagnoni O Mercado, Román, Bottinelli y Bagnoni va a venir más adelante Pero como está Ferreira, no sé ¿Cuánto puede adelantarse? Sánchez por la derecha, Ledesma en el medio El mencionado Bagnoni Más adelante de Bagnoni va a estar Ferreira Libre, Lanzini Simeone y Luna Otra vez la oportunidad para el joven Simeone Y para nosotros, para poder observarlo La vez pasada jugó poco Hoy tiene ya, por lo menos de salida La promesa de tener más minutos en la cancha Jugó poco, pero tuvo dos o tres maniobras Realmente importantes Una que hubiera sido un golazo Que lo evitó el arquero Viola ¿La recordás, Enrique? Sí, sí, claro Enganchó en el área, le pegó con rosca Hubiera sido el triunfo de River Está cayendo la tarde en salta Hoy es el día del amigo, Enrique Saluda a tus amigos, debes tener Sí, sí, sí Un saludo muy afectuoso, muy cordial Un abrazo muy fuerte Pero no voy a mencionar No, por eso Se viene el partido No, se viene el partido Hay todos mis amigos Yo también Les mando un saludo muy grande a mis amigos Seguramente muchos de ellos, muy futboleros Deben estar viendo la transmisión Y seguramente muchos serán amigos suyos y amigos míos Y sí, tenemos amigos en común Por ejemplo, Antoñito Y Sergio Los muchachos de Chaca de Ushuaia ¿Cómo no? ¿No podemos sumar acá abajo también mandando saludos a los nuestros? Pero por favor, faltaba más En líneas generales, ¿no? Nunca, nunca apartamos a nadie, turco ¿Usted le quiere mandar saludos al esposo de alguna amiga o alguna amiga, su señora? ¿Eh? No puede hablar el turco ¿Qué pasa, turco? En líneas generales a todos los amigos Sí, tiene muchos usted O muchas líneas generales No sé Hablando de River, turco Sí Hablaba de Fabro, hablaba de Carbonero Los de Tío Agustier está casi terminado, me dijeron también, ¿eh? Creo que el lunes se termina todo Se termina este teleteatro colombiano, esta novela Siempre en el libro de pases hay alguna novela, ¿no? Bueno, Mercado costó dos merc... Perdón, Fabro Sí Costó dos mercados de pases para poder llegar a buen término su llegada a River ¿Ustedes se acuerdan del teleteatro del Burrito Martínez? ¿El mercado de pases pasado? Claro, también ¿También? Que venía de Brasil Bueno, lo de Tío Rechazaron la segunda oferta que era de 3 millones Volvieron a sentarse a negociar Teniendo en cuenta que el Cruz Azul ya dispuso no tenerlo en cuenta Ni siquiera aún contándolo entre sus filas Si es que no se hace lo de River Pero dicen que para la semana entrante Teo aterriza por estas tierras Bueno, acá está el árbitro del partido El señor Nolasco Daniel Nolasco ¿Es de la Liga Salteña? Así es, acompañado por Juan Pablo Lagoria, el asistente número uno Javier Busto, el asistente número dos A ver si estoy en lo cierto, Zaponi Artura jugó un desamparado de San Juan Cuando acá entra el Cuervo a la cancha, ¿eh? Acá está Central Norte Ya está el equipo salteño en la cancha Habría que decir a los que diseñan las camisetas O sea que la camiseta rayada, los números Tendría que tener un cuadradito blanco, ¿no? Sí, sí Porque por televisión cuando se toma el primer plano se ve muy bien Pero cuando uno tiene que observar en forma directa desde acá Ahora que no conoce Es un entusiasmo de la gente Mucho entusiasmo Con River en la cancha, ¿no? Bueno, está River también Lentamente El último en ingresar El chino Luna Ya está River saludando también Allí está Mercado ¿Cuánto mide Simeone? ¿Tiene usted una...? Es alto Simeone está en el 1,87 Es alto, sí, sí River va a posar con una bandera Con dos en realidad Una que dice Que donar sangre salva vidas Y con otra En favor de Justamente también donar vida en vida Para que la gente se concientice Y pueda ser donante de médula ósea ¿Cómo está la pirotecnia? A pleno, ¿eh? Número 1 en Argentina Con más de 60 modelos de producción nacional Elegí la tuya en www.botomel.com.ar Muy bien La pirotecnia full Una bandera gigantesca de plegada En la tribuna del Cuervo Mientras vemos a Ramón y a su hijo, Emiliano Esta es la gente de Central Norte Yo te debo una respuesta, Walter Sí La de Jonathan Artura Sí Artura jugó en Desamparada de San Juan Estuvo en Racing de Córdoba De ahí viene Porque es una de las incorporaciones También jugó en Instituto Taller de Córdoba Y estuvo en Ecuador En la Universidad Católica 26 años Jugó 104 partidos en Primera División 10 goles tiene Artura 10 goles Bueno Colocaron un apósito en el talón derecho de Bottinelli recién Sí Ahí lo estoy viendo que vino hasta el banco Recién se está reincorporando a la fila Tiene una media baja Por eso Justamente en esa pierna es la que estuvieron trabajando Creo que estuvo trabajando y diferenciado en los últimos días Porque tenía una pequeña tendinitis De la misma manera que Mercado con una fatiga muscular Y Román también recuperándose Le hicieron entrega uno de los jugadores del equipo salteño El 7, Diego Magno Una camiseta a Ramón El chiquitito que va corriendo ahora se va a ubicar a la derecha Y Ledesma vino a saludar al banco del equipo local a Central Norte Sí señor, saludó a Colioni y a uno de los colaboradores Bueno Luna ya se ubicó a la izquierda Ahí va Manu Lanzini En el banco de Central Norte ¿Quiénes están? Zaponi En el banco de suplentes están el número 12 Lucas Rodríguez El 13 Tomás Armella 14 Mario Campos 15 Juan Verdún 16 Federico Comini 17 Juan Perillo 18 El Gordo Oscar Altamirano Ledesma se acercó a saludar a Lauría Calvo Que es el ayudante del campo de Colioni ¿Y River? River en el banco tiene El 19 Leandro Chichisola 39 Eder Álvarez Valanta 20 Germán Pesela 32 Matías Craneviter 30 Iván Díaz 15 Juan Carlos Caproff Y número 38 Federico Andrada Pero que empiece Vamos Nolasco Arranque Nolasco Cuando quiera Dice Dinucho Que hay que dar la orden Frente a la pelota Está Lanzini Con el Chino Luna Todo listo En salta Juega River Central Norte Producción de torneo Pita Nolasco Se la tocó Se la tocó el Chino Luna A Lanzini El toque atrás La venía recibiendo Y dejando el asa a Ledesma Bottinelli Baggioni Se lo vio a Lanzini Bottinelli Román está como último hombre Aquí recibe el paraguayo Bottinelli de nuevo Vamos a ver por donde se mueve Ferreira Esa es la Ferreira Baggioni Ledesma Pisándole Ledesma El toque venía para Luna Lanzini La cambió Lanzini Jugaba Mercado Simeone Otra vez para Mercado La mueve River Sánchez ¿Cuántos toques van? Y vamos ¿Cuántos ya te diría? Unos 20 fácil Bottinelli Baggioni La venía a buscar el Chinito Acá está Luna Dominando Luna Le dejó la pelota a Ferreira Otra vez para Baggioni Espera en el área El Cholito Simeone Corta y sale jugando Sobre el sector derecho González La tiró larga González No podía Martínez El que llega es Chávez No llega Muñe Pero quedó claramente visto Que queda con los tres en el fondo Baggioni se va Retrocede por supuesto Cuando River Cuando River no tiene la pelota Pero queda muy marcada La distancia Entre Baggioni Y los tres que quedan En el fondo de River Plate Las primeras indicaciones De Ramón Fueron para los dos de punta Para Luna Y para Simeone Jiménez Jiménez Levantaba Jiménez La intención era Martínez Hubo infracción La cometió el hombre De Central Norte Sacó rápido a Lanzini Ledesma Botinelli Bien abierto Está Sánchez por la derecha Pasa primero por Román Se viene frenando el paraguayo Amaga Piensa Ya jugó con Mercado Una vez para Román Salió muy tranquilo River Sí, sí, sí Y baja Baggioni Para ver si puede tomar contacto Con la pelota En la salida de River La buscaban a Luna En la marca está Aguirre Falta de Luna La mano Ah, manito No la ve Se la tiró libre Se acomodó Aguirre Muñe el más chiquitito El siete que va adentro Gisménez espera por afuera Con la marca de Botinelli Se cierra mucho Sánchez Se pone muy cerca de Ledesma González El pelotazo largo Abajo fue Botinelli Se la lateral para Central Norte Y marcaba esto porque Entonces allí Al estar cerrado el mercado Comienza a ser una zona Que puede ser explotada Por Central Norte Deberíamos irlo a Dialoga por allí Central Norte Y va Muñe La toca adentro Muñe Martínez para girar Y pegarle Se la saque de arco Ojo con Botinelli De todas formas No cae bien para nadie ¿No? No, no, no Por ahora no Ahí está Vemos a Ramón atento ¿No? Leresma que baja A recibir esa pelota Botinelli Román Sánchez está por el medio Se abre mucho mercado Ledesma Le cerraban el camino a Ledesma Le va a caer por acá Muñe Está esperando Martínez Le pegó como venía Era Maño y no Muñe Muñe es el que juega en Colombia Juega el surdo Botinelli Ledesma Yo le dije algo de Maño Antes de empezar la transmisión Y usted se ha olvidado Dice Este es Maño Román Si me acuerdo Que me dijo La devuelve Jiménez No salmó el partido todavía La bajaba con la mano No se dio cuenta El árbitro Los dejó seguir Ledesma Román Después de mercado Está esperando Botinelli Sale con mucha tranquilidad De a River desde el fondo Descargaba muy bien esa pelota Cuando viene el pelotazo para Luna Falta infracción Se lo llevó puesto Al chino Luna Cobró el árbitro Y se da para River Y uno prácticamente Más allá de lo de Teo Un número puesto Hoy para ser titular En el arranque Digo teniendo en cuenta Todos los que se fueron Y si no hay delanteros Es el único delantero que quedó Dos hombres en la barrera Para pegarle Osmar Ferreira Está esperando Simeone Va al punto del penal También está Román Román fue el punto del penal Ahora ¿Qué pasó en el área? Agarraron al mercado ¿Vos sabés que Mientras esto sucede Está elongando Botinelli La mitad de la cancha Sí Y hace gestos No de locro Sí De preocupación Miró al banco El tema es cuando fue abajo Allá sobre el costado El centro que viene El cabezazo de mercado La sacó La sacó Luna Increíble Porque estaba en la posición adelantada Banderina arriba Se la tiró libre Y surge está el banco Botinelli Digo ¿Sabés que Se apoyó en un compañero A ver la posición adelantada? Ahí se tiene que producir Y se produce No hay ningún inconveniente Bien El árbitro asistente Todavía Como bien decía Walter No se armó el partido Poco lento River No muy ambicioso El centro del norte A ver a mercado Ahí está el árbitro Para dar la señal Indicando Que deben soltarse Con derecha Le pegó y mal Banchioni Sin embargo Aparece para dominarla Esa pelota Y juega rápidamente Simeone La viene pisando El negrito Sánchez El uruguayo Viene para mercado Domina mercado El pelotaje que ya partió La va a buscar Simeone Está cubriendo Aguirre Acá lo tenés a Guatinelli Otra vez Mirá Hizo un gesto Como que se le hizo Una inflamación ¿No? Está elongando Desde hoy Lanzini Para el tiro de esquina Creo que va a salir Y si Como viene la mano Está muy preocupado Le va a pegar Manu Con cinco jugadores Va a buscar River El centro que vino Muy pasadito La van a dejar Para González El pelotazo Va a venir de González Se había quedado Banchioni La cambió Qué bien que la hizo Viene la pelota Para entrar Le amaga y amaga El Cholito Viene para Lanzini Se la saque de arco Se llamagó Lanzini Con Picard Después que vio Que se podía meter En la posición adelantada Se frenó Justo cuando salía El pase de Simeone Un antecedente De un partido Por el torneo De invierno Hace tres años Jugaron River Central Norte Aquel también triangular Que participó Juventud Antoniana De Salta 3 a 0 Con tres goles De Leandro Caruso Fue la victoria De River Ese partido Tuvo jugadores De Central Norte Que siguen jugando Fabio Jiménez Federico Chávez Y Diego Magno Román Venía para el Cholito Simeone Pelotazo largo Va Aguirre La va a bajar Le ganó bien la posición Acá está Giovanni Pegó en el hombre Central Norte Y se lo travestió de esquina Ramón le dijo Pegale Pegale A Simeone En la jugada anterior Le tiró de largo largo Es verdad Y no quiso ser egoísta Quizás Lo vio a Lanzini solo Sánchez que toca Lanzini que recibe Viene limpiando el camino Viene el toque para el Edesma Le va a pegar A ver si le pega Ferreira Metió el centro Ferreira No le vistió el arquero Siga la pelota No habla No hablan los defensores De Central Norte Estaba Mena El centro de Bansión Y se da otra vez Tiro de esquina La palomita para sacarla Ahora está diciendo Ve que no me hablas De Mena Es lo que decíamos nosotros No se habla Entonces van A una misma pelota Más de un jugador Y a veces Innecesariamente Dan a cierta Ventaja Tirando la pelota Afuera La sacó rápido River El centro que va a venir No que centro Un visí Se la saque de Arco No le pegó bien El Uruguayo Sánchez Que como hablábamos también Hay que acoplar Tantos jugadores nuevos De Giorgi Es nuevo Luciano González Es nuevo Mena es nuevo Aguirre es nuevo Tres de los cuatro De la línea de fondo En el medio Nico Bianco Que viene de Barraca Central Carrasco también Se incorpora a este equipo También Artura Y arriba Martínez Ocho jugadores De los once Hoy están debutando Con esta camiseta ¿Qué edad tiene Maño? Diego tiene Veintiocho años Aguirre para devolver Allí estaba Maño La falta sobre Román Se la tiró libre para River Sacaron rápido La movió Ledesma Van Gioni Dale, dale, dale Gritó Ramón, ¿no? Sí, para que lo preparen A Balanta también, ¿eh? Ah, puede ser eso, ¿eh? La iba a buscar González Le cayó al Chino Era saque de alto Pero de casualidad Llegó en esta Se pega con derecha Tiene que cruzarla Pegar recta Acariciándola Con la parte externa Y ahí lo tenemos No va más Botinelli A Botinelli Lamentablemente Si nosotros lo observábamos Cuando River tenía Un tiro de esquina A favor En un trabajo Intentando la recuperación O tratando de Sentir Realmente Cuál podría ser El problema Cuando vemos A Ramón Dándole instrucciones A Cimeón Pero no está preparado El cambio todavía, ¿no? No, se está moviendo Haciendo los ejercicios Eder Álvarez Valanta Pero Alguien durmió un poquito Y mire que le habían hecho Un par de señas al banco Cerremos a Valanta Haciendo los movimientos De calentamiento ¿Qué número tiene Valanta? Valanta tiene el 39 Qué mala suerte, ¿no? Y en cambio Ahora sí Desde afuera Para decirlo como Si se pudiera entender Oficialmente, ¿no? Sale jugando Jiménez El pelotazo de Jiménez La vino buscar Martínez La marca de Román Lo presionaba Román El toque que vino al medio Está esperando Artura Trababa con toda esa pelota Lanzini La juega Lanzini Le quedó a Ledesma Le toca atrás Se metió Bagione atrás En la línea de tres de arriba Hay falta que le vienen cometiendo A Giovanni Simeone El tiro libre será para River Acomoda Lanzini Sánchez que va a tocar Román Ledesma Román Mercado Lo decían ahora Parece Baromero Ya tenemos 12 minutos Que dice Ramón A Mercado Andas ya Como diciéndole Cubrí el puesto Que dejó Botinelli Que Román vaya Para el otro costado Y más atrás Se retrase Sánchez Va Ferreira Va Ferreira Cortó Aguirre Salió justito el pelado La juega Aguirre La tiró hacia adelante Aguirre Era de González No llegó Maño Sabes que los jugadores Tienen que esperar Que desde afuera Le indiquen lo que tienen que hacer Banzini se había dado cuenta Fue y se metió Como un terzo defensor Pero después Se olvidó Y pasó otra vez A la posición Que tenía anteriormente Y ahora sí Se está produciendo La modificación defensiva Ledesma Ferreira Picaba Banzioni La pide por abajo Acá está Banzioni Se juntaron los zurdos Se la saque lateral Es para el millonario Y va por el medio Por el círculo Le dijo Ramón a Lanzini Antes de que Puede ingresar Balanta Poncio Baja Poncio Ya partido Partido anterior Baja Bottinelli Cuando te ocurren Estos contratiempos En la pretemporada Ahí lo vemos A Bottinelli Que se va Balanta Que ya se está Sacando El buzo Ingresará El colombiano De nuevo Digo de nuevo Porque ya jugó El jueves pasado Aparecía Giovanni Simeone No se apura River Lo acepté Lo aceptó Con mucha calma Lanzini Mercado Ferreira Tocaba Ledesma Otra vez Ferreira Apareció el chilón Una para descargar Banzioni Ferreira Román Sánchez Aparece Lanzini Dominando Lanzini Ledesma Lanzini Se mueve Simeone Luna que descarga Otra vez Ledesma Ahí Sobien River Ahí está Sánchez Sánchez y el centro Está Luna esperando Rechazando Mena Va a trabar con todo Y gana Lenezma Banzioni para entrarle Quiso sorprender No estuvo mal Me parece ¿No? Están pidiendo el cambio Ahora Sí Le pegó bien Banzioni Muy lejos Muy lejos De todas maneras La pelota sale Con violencia Se va por arriba Se va a producir El cambio En River Va a poder Ubicarse Mercado Sobre la derecha Fue a Román En el medio A la izquierda Román Va a avalanta Adelante de avalanta Se va a ubicar Banzioni Ligeramente abierto Sobre la izquierda Esto de 3 Rápidamente pasa A ser 4 Con el retraso De Banzioni Maño La jugaba Maño La va a buscar Martínez Complicado Rives para sacarla Se la tiró de esquina Lo puso de darle A la pelota El paraguas de Román Se quedó pegada A la zurda No podía desprenderse Para poder pegarle A la pelota Y rechazarla bien El tiro de esquina Que va a venir Subieron Mena Y Aguirre Para buscar por arriba Los dos marcadores centrales Desde la derecha Va a venir Y es para Central Norte El centro que viene Ahí estaba Aguirre Lo sobró También al árbitro Aparece Jiménez Amagando el zurdo La marca de Ledesma Se sumaba el chino Luna Tramó con todo Giovanni Simeone Que fue a dar una mano El lateral será para Central Norte Jiménez Jiménez de nuevo Rebotó en Sánchez Jiménez para hacerlo Maño que la viene a buscar Pasa primero la pelota Por la altura Jiménez Maño Que para River Muchos problemas en ataque Tiene Central Norte Jiménez Jiménez recibiendo La marca de Lanzini La picó Jiménez El rechazo otra vez de Sánchez Y otra vez el lateral Fabriacalú El ex hombre de Argentinos ¿No? Banfi El Colón Jiménez Para sacar marcado Lanzini Lo estamos marcando Encima Y va Chávez El rebote Llegaba a Lanta Para sacar con este zurdazo Primera intervención de Colombiano La deja el chino Luna La domina Sánchez Que buen pelotazo Que metió Sánchez Está cubriendo Vena Se apoyan de Giorgi El pelotazo de Giorgi Marzioni Había bajado una lanta Anteriormente El chino Luna Se apura a mercado Se fue Como estos 17 minutos No llegaron a Los Arcos casi ¿No? No, no, no Todo muy equilibrado Pero muy impreciso No se pudieron armar Ni uno ni otro todavía Jiménez Le buscaba Martínez Le cayó la pelota a Sánchez Ferreira Se lo tiene cerquita a Banchioni Viene para Banchioni Ledesma La pisaba Ledesma La jugaba Ledesma Hasta allí llegaba Simeone El toque vino para que salga jugando por acá Y la deja el Ancini Parecía falta y fue lo más Le cometieron falta el uruguayo Sánchez Y la tiró libre para River Pero colocaron hielo en la pierna Más precisamente en el muslo Derecho de Bottinelli Que está sentado Estuvieron trabajando recién los integrantes del cuerpo médico en él Sánchez que recibe Acá va Sánchez Lo marcaba Chávez Abrió para mercado Se mueve Lanzini El toque va para Lanzini En el área está esperando Simeone También Luna Pasa por mercado Ya lo miró a Luna Al centro que viene Ni Luna ni Simeone Pero podrían haber sido los dos Uno u otro Pero podrían haber sido los dos Cada uno en su momento Queda demasiado parada Demasiado estática La última línea Del equipo de Central Norte Insistimos Es parejo Es equilibrado En cualquier momento Van a amonestar Algunos de Central Norte Porque la confianza Que tiene con el árbitro Porque lo conoce Les va a pasar lo mismo Que pasó en el partido anterior Era como le habla a Mena ¿No? Ahora recién Casi en el oído Al árbitro ¿No? Sí señor El señor Nolasco Lanzini Se mueve Simeone Acelera Lanzini Pasó Lanzini Solo el chino ¡Qué buena jugada! Lanzini De Giorgi Para levantar sobre el cabezal Y se la tiró de esquina Dejó el surco este Sí Porque además demostró Que acelerando un poco Manteniendo la pelota Puede dejar adversarios En el camino Como dejó ¿No? Estaba entregarse la luna Que estaba solo en la derecha O pegarle Pero Venía A mucha velocidad Lanzini Del tiro de esquina Primera situación clara Del partido Ocurrió a los 19 minutos Y lo tuvo Lanzini Y salvó de Giorgi Lanzini para ejecutar Moviéndose en el área luna Bien de Giorgi El arquero salteño Dicen que está el padre de Lanzini Por estas tierras Esta es la jugada de Lanzini Acelera 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 Todo con derecha El manejo Y el remate también Que sale demasiado al medio Maño Estabilitado Lo tiene Martínez Gol 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 De Central Norte La primera llegada a fondo Lo tuvo Lanzini Y no pudo Llegó a fondo Central Norte Que buena pelota Puso el pie de Maño Apareció Martínez Y Central Norte Que le gana River 1 a 0 20 minutos Del primer tiempo Todo de golpe Vino Macaya Si señor Además Esta jugada Con un pelotazo largo Que encuentra mal parada La última línea defensiva Del River Más todavía Hay algunos que le quedaron En posición adelantada La definición de Martínez Ante la salida De Barogero Y pone Central Norte Arriba En el marcador Debe ser este primer remate Desde adentro del área Para Central Norte Leandro Martínez Que es una de las incorporaciones Para este conjunto de Colión Y el ex hombre de Argentinos El porvenir Atlanta Italiano Y Alvarado Que llegó Desde el conjunto Mar Platense Para sumarse a este Central Norte Silencio En el banco de River Desempolvaron la bandera Los cuervos Después del gol Valanta Jugando Valanta La vena a buscar Lanzini Después de la chance Que tuvo River enseguida En el ataque de Central Norte Vino el gol Y a punto Que estábamos reiterando Nosotros La jugada anterior Mercado Sánchez La deja para Román Se apura Román Lo va a dejar a Barogero Román Ferreira Le des más Manu Me decía que está el papá Y se lo quiere llevar al nene Que estaban hablando Que estaban hablando Vinieron a cerrar Posibilidad de continuidad O directamente O directamente Viaje Ferreira La cambió Ferreira Para Mercado Metió el centro Mercado Jiménez Jiménez Por hacerlo Ah, como está En la hinchada del cuerpo ¿Verdad? Ganó Mercado Se apoya en Barogero La va a dominar primero Barogero Bajando la Jiménez Acá está el lateral zurdo Que tiene Central Norte No podía Lanzini Que sí puede Y gane Sánchez Jugando Sánchez La viene a buscar Por acá Giovanni Acá está Simeone Otra vez para el Uruguayo Pasa por Ledesma Ya lo miró Banzioni Banzioni Falta sobre Banzioni Sí, ahora Fijate vos Banzioni juega En esa posición Decíamos a la izquierda De Valanta Ligeramente adelantado Y lo tiene a 5 metros No más A Ferreira Pegadito está jugando Román Mercado Román Juega con Valanta Tenía la impresión Que si la plata No pasa por Lanzini Le cuesta crear a River ¿No? Sí, además que Marcan Con mucha atención A los dos de punta Luna El rechazo oportuno Por parte de Mena Valanta Se adelanta River Con Valanta Ya se fue lesionado Bottinelli Ferreira Bien abierto está Banzioni Ferreira Ledesma Ferreira Banzioni La tocó adentro Banzioni Lanzini Otra vez para Banzioni Levantó la cabeza Lo vio a Luna De Giorgi Empieza a consolidarse El arquero de Central Norte Muy seguro En la salida En la salida Jiménez Martínez El autor del gol Lo baja Valanta Juega con Ledesma Ferreira Dominando a Luna Lo rodeaban tres Giró Luna Ya lo miró Simeone Abrió bien Luna Aparece Sánchez Pasó el ataque Mercado El centro De Giorgi De Giorgi no pudo esta vez Sacaba la pelota Mena Martínez que viene a dar una mano Hasta así lo persigue Román Lo presiona Román Y lo empuja Román Por eso el tiro libre Será para Central Norte Ferreira debutó en River Allá por el 2003 Después se fue a Europa A Moscú Volvió por San Lorenzo Anduvo el último paso En Independiente El último compromiso con River Fue en competición internacional Por Copa Libertadores En Venezuela ¿Con Leone está más tranquilo? No Dando más indicaciones todavía Lo empezó a vivir Después de aquel córner Y después obviamente Mucho más con el gol Allí jugaba Carrasco La dominó Banzioni Le dejó la pelota a Ledesma Sánchez Mercado Se mueve mucho a Lanzini La marca de Jiménez Complicado Mercado Sánchez Balanta Se recibió Banzioni Levantó la cabeza Luna está por izquierda Entre los dos centrales Está Simeone ¿A quién se la doy? Se hace difícil Ser hombre de punta En este río ¿Ves? Porque se mueve Luna Se mueve Simeone Tienen la marca encima Aquellos que vienen Con la pelota Sus compañeros me refiero Levantan la cabeza Lo ven marcado No se la entregan Aquí va Entonces tiene que tocar Y volver a empezar Lanzini Mercado Otra vez para Lanzini Acaba mano Dice mano pero casual El árbitro La de Chávez Martínez Balanta Se le tiró encima Pelota Cuerpo Todo A mí me pareció falta Esto del colombiano Está en el piso Martínez Sí señor Se toma la pierna derecha Fijate los jugadores A ver que le van a decir Al árbitro Es que lo embistió Ahí van a atender Al autor del único gol Que tiene este partido Un choque fuerte No estaba adelantado Es buena pelota Son los riesgos Pero ahí puede estar Adelantado 40 centímetros Es lo mismo O es casi lo mismo Lo digo Para el asistente No es fácil No Pero Se escapan los de la línea Que levanta el pan De todas formas River no ha podido Imponer superioridad Si uno tiene en cuenta En la partida Los nombres De uno y de otro Más allá De la etapa De trabajo Para arriba Pero también La etapa De trabajo Para Central Norte Las indicaciones Ahora son para mercado Sí señor Por el tema del medio Y el bloque defensivo Los movimientos Del Edesma Y de El uruguayo Por el gesto Que alcancé a ver ¿No? Momentáneamente con 10 Martínez está fuera de la cancha Hablo de Central Norte La va a sacar Barovero Va a salir con Valanta Mangioni esperando A la espera Omar Ferreira Volvió Martínez Ya está Martínez en la cancha Central Norte De nuevo con 11 La bajaba Luna Manu Luna Mercado Sánchez Otra vez para Lanzini Escapa permanentemente Y se mueve permanentemente Lanzini Y maneja todo Por eso te decía recién Si no pasa por Lanzini Y saca ventajas Saca y tiene ventajas Sobre los adversarios La indicación de Ramón Enrique Para que se cierre Ferreira Y para que pase Banzioni por el costado Está bien Está bien 1 a 0 A River El cabezazo que viene Valanta que cruza Será Tiro de esquina Para Central Norte Problemas en el fondo de River Va un carmen también a Guirre Los dos centrales Ahí está Martínez Para pegarle a Artura El centro de Artura Que va a venir Veremos si cae en el punto del penal Hay mucha gente Dentro de Laia Chica Observando todo El árbitro de Olasco Espera un poquito Dice el árbitro Román con el pelado Aguirre Con el pelado Aguirre Ahí está el carón A mi lado 1 metro 90 Tira Aguirre Sí Están los pechazos El centro que viene El cabezazo para sacar De Banzioni El rebote No podía engancharla Pero estaba en posición adelantada El jugador Mena Será tiro libre para River ¿Cuántos mil Aguirre me dijiste? 1.90 tengo yo Pero ahora dudo Es muy alto Y le lleva Una cabeza larguita Te digo a Román Lo veíamos ahí muy claramente Cuando Hacía foco nuestro director Palomero Para sacar con este pelotazo Luna que la quería bajar Ferreira Pasó Ferreira Con caño incluido Acá está Ferreira Espera Banzioni Veremos si puede sacar el centro Primero maniobrando Banzioni Acaba Banzioni Quiso llegar hasta el fondo Banzioni Entre dos lo están marcando Complicado Pero ganó el lateral Estaba la marca Bianco Banzioni Ferreira Otra vez para River Para hacerlo Banzioni Ferreira Banzioni Para sacar González La hizo rebotar el nombre de River Y la tela de la hora Es para el equipo salteño Un Banzioni Que puede jugar hoy No lo pudo hacer En el jueves pasado Teniendo en cuenta La suspensión Que recaía sobre él Tras aquella expulsión En Córdoba En el clásico 2-1 De River Sobre Bucan Muy poco de River Hasta tal ¿No, Enrique? Si, poco, poco Realmente Con algunos problemas Todavía atrás Sin que Frente a esa defensa Aparezca un adversario Que Trabaje Con precisión Con profundidad Pero Te adelanta a la gente Y eso te preocupa Y te crea Cierta inestabilidad defensiva Cuando yo adelanta a la gente Lo tira Al 10 A Artura Casi a posición De centro delantero El centro delantero Que se queda Al 9 Martínez Que hizo el gol Lo abre a Maño Lo adelanta un poco a Bianco Es decir Le mete gente arriba Con este lateral también Con este Jiménez Que sacó el centro Para Maño Allá está Maño Allá va Balanta Va Maño El centro Se fue la pelota Se da saque de arco No reaccionó rápido No Maño No Ante el error de Balanta Mira un poquito Ramón habla permanentemente Con Emiliano ¿No? Si, si, si Dando indicaciones entre ellos Hablando también allí Escudero Hagamos este análisis Decía Walter Si no pasa por Lanzini No vale Es que Lanzini Es el único Que le puede acercar la pelota Si no hay luna Que están cercados Adelantados Y con pocas posibilidades Sánchez se abre por derecha Sánchez se abre por derecha No siempre recibe como ahora Pero Realmente Hace muy poco En profundidad Lo propio acontece con Ferreira Toca, toca con Bagione No trascienden sobre la izquierda Y en consecuencia Le desma que toca corto en la salida No puede gravitar Más allá de esto Puede ganar a veces en su zona Es la limitación que tiene River Falta que Aporten los otros En movilidad Y con la pelota Para apoyar a los que están arriba Sánchez Viene sacando a Aguirre Luna que la baja Lanzini que la tiene otra vez Para Luna Pasó Luna Ferreira Lo habían bajado a Luna Salía de Giorgi y domina Le tiraron al diablo, ¿no? ¿Al chino? No, al simbio Pero cuando va a buscar la pelota Pasando la pelota en juego Jiménez Devotó en la colita de Sánchez Va simbio a buscarla Y se unturró un efecto esa pelota Simeone Ledesma Sánchez Lanzini Espera el chino en una También Simeone El centro que viene No llegó Simeone González que la va a buscar ¿Se lo llevó puesto? No Saque de arco Parecía que se lo había llevado puesto El lateral Y no lo vio No lo vio y Y pudo haberlo tocado Le decía Los de Carbonero Ahora se lo completo Si Que lo esperan para Dentro de un rato Un par de horas nada más Para sumarse al hotel Y empezar a hacer Los movimientos de pre-temporada A partir de mañana Superó la revisación médica Allí en Capital Federal En la mañana de hoy Favro se los hará aquí Llegaría mañana A préstamo por un año Con opción de compra El ex hombre de Cerro Porteño Jiménez para hacer el lateral La viene a buscar Martínez Maño que no podía Llegó Román Pegó en el hombre De Central Norte Y es para River Más atrás Sánchez Román Va a jugar con Valanta La venía a buscar Ferreira Ferreira Simeone Se la llevaba con el taco Ferreira La viene bajando Osmar La intención es de Simeone Mena para sacar con ese zurdazo Ante la presencia del Chino Luna Tiene algunos gestos de ordinariedad De partida Ledesma Está esperando Simeone Viene para Simeone Está habilitado Está habilitado Simeone ¡Clavesaño! Se ha salvado Central Norte Parece que estaba Usai Pero Sánchez y el centro No, Simeone que no llega ¡Ah! Bueno La colgó Bansione Todo arrancó con aquel pelotazo de Simeone Daba la sensación, sí, de la posición adelantada Además cuando uno observa la posición del árbitro asistente Se da cuenta que no estaba en la misma línea Entonces era bastante difícil poder determinar Para él De levantar o no levantar Y indicarle para el árbitro La pelota que es de vuelta por el travesaño Es una posición que le gusta a Simeone Se pone el diestro de ahí para engancharla Engancha La hizo el otro día con Juventud Antoniana Que le saca a Viola sobre el final Había sido muy buena Ferreira que jugaba con Lanzini Parece enchufarse River ahora El Chino Luna que baja Tocaba de primera sanzia Viene para Luna, infracción Lo bajaron mal a Manu Lanzini Por eso retrocede el árbitro Carrasco lo bajó de mala manera 36 minutos se van a cumplir 1 a 0 gana Central Norte En los 20 minutos Martínez Tuve alguna chance arriba ya para empatar En cara Lanzini Pasa Lanzini Hasta ahí nomás Le ganaba Carrasco Martínez que baja Maño que va por la izquierda El pelotazo viene para Maño Ya está cruzando Román a toda velocidad Llegó Román para Barrera y sacar Realmente si uno quiere justificar La diferencia en goles A través de diferencias en juego Se va a dar cuenta que No tiene ninguna posibilidad de hacerlo Que el Central Norte No ha sido más que River A lo sumo pudo hacer confuso El desarrollo de un partido Mantenerlo equilibrado por largos minutos Pero nada mal Sánchez Lucha Sánchez La sacó definitivamente Mercado La bajaba Chávez La van a jugar por allá Con González El pelotazo de González La intención era Martínez El que saca es Valanta El que llega es Aguirre Otra vez Valanta La reventó el colombiano Será para Central Norte Después de la del travesaño Ramón lo llamó Simeone Y le dijo Tranquilo nene En el área siempre tenés tiempo Es que tuvo tiempo Porque se estrenó Levantó la cabeza Pero No se le dio Hay tiro libre para Central Norte La infracción del colombiano Valanta Se queja Se pone loco con el asistente Y lo dio vuelta Me parece Veremos otra vez El viene de Román Seguramente con Aguirre Fíjate no hay Ningún jugador de River Para contra el ataque No Todo River defendiendo Es verdad En la barrera Se va a poner solamente Van Gioni Ahí está Carrasco Atrás de Carrasco Aguirre Altura para pegarle El centro que viene Y va Aguirre Barobero para dominarla No se apura Es que no había nadie Claro Entonces tiene que dejar Claro Esto lo aprovechó bien Central Norte Porque te digo Salieron más rápido Los de River Para pasar al ataque Que aquellos de fechores Que se habían adelantado Para volver La desma Mercado Valanta La domina Valanta El chino Luna Se tira por la izquierda Y viene a recibir Van Gioni Ahí está Luna Jugó del primera con el chino Otra vez para el chino La cambió para Sánchez Pero llegó mal esa pelota Apareció Jiménez Jiménez Se ha proyectado mucho El pelotazo largo Para Maño Allí está Maño La marca de Valanta Hay una diferencia física En favor del jugador de River Se le fue la pelota Maño Será para River Muy corredor Muy entusiasta Con muchas ganas El 7 Pero ha hecho poco Aunque le puso Una pelota bárbara En el gol a Martínez ¿No? Sí, bueno Pero Luna Simeone Pasó Lanzini No fue bueno el pase Cortó Chávez Sacó Justito Aguirre que estaba volviendo González Se frenaba González Vamos que puede Grita, ¿no? Don Ramón Sí, sí Vamos que viene Mercado Ledesma La tiene el lobo No se apura el lobo La cambió para Sánchez Otra vez para Mercado Y va a buscar la devolución Mercado prefiere hacer otra cosa Ledesma que la pisa y la saca Pero le la regaló Apareció Maño Lucha a Ledesma Le quedó finalmente a Ferreira Mercado A todo esto Los dos de punta Siguen esperando arriba Tomados Por la marca contraria Encima Y uno que sobra Quedaba libre Y Mena lo va a buscar a Simeone Aguirre se queda con Con el chino nulo Cuando acá aparece Ferreira La ponía para Banchione Cortó muy bien ahora Y sale jugando González Metió el pelotazo González La iba a buscar Martínez Va a llegar primero Román Ya jugó Román Balanta Se adelanta el colombiano El toque de primera de Ferreira Otra vez Balanta El cambio viene para Sánchez Que no va a llegar Me gustó más el rival Del otro día ¿Vos? Sí Pero bueno Es difícil hacer comparaciones Contra rivales diferentes Y otros jugadores también Claro Cuarenta minutos Se está terminando el primer tiempo Y Jiménez Que la tira larga Martínez Que no picó a tiempo Román Que va a cerrar Y se va a quedar Con esa pelota Recordamos Que ellos están En el banco De Central Norte Pero como no Del 12 al 18 Lucas Rodríguez Armella Campos Verdun Federico Comini Que viene de jugar Casi toda su carrera En el fútbol de Europa Juan Perillo Y el gordo Oscar Altamirano El ex hombre de Ferro El pelotazo largo Que viene Aguirre Que viene devolviendo Completa Jiménez Martínez Que no la puede bajar Román Que la va a dominar Balanta Que la tiene En el banco de River El banco de River El 19 de Chichizón El 20 de Pesela 32 Cranebiter 30 Díaz 15 Caprof Y 38 Andrada Cuando acá Lanzini A toda velocidad Jugada de tarjeta Esta ¿No? Está claro ¿Es la primera del partido? Está bien Sí, sí La menos la que tengo yo Artura Primero con Estado Acá está Sánchez ¿Qué es? Me tiras Diego Y sacó el surdazo Me decías Artura, ¿no? Sí En primero Muy bien Esperarían un varón ¿No? O una mujer Una mujer ¿Qué te lo harían? ¿Cómo? Te lo haría una mujer ¿Por qué? No, digo yo Artura O te lo harían Que sea Arturo No, al 5 A Chávez Ah, fue a Chávez Finalmente Sí, sí, sí Bueno Se mueven los que Quedan en el banco de River Ya me parecía que era Porque es el melenudo Chávez Él la tiraba precisamente Artura El rebote Le va a caer por acá Para que venga dominando Y saque el centro Jiménez La pone adentro Jiménez Se la saque de arco Se la tarde, maño ¿Ha bajado la temperatura? Sí Bastante Se está yendo el sol Y sí Lo sufrimos bastante El jueves pasado, ¿no? Lanzini Ledesma Ferreira Jugando con Malanta No le ha terminado De funcionar A River Que reparto posicional, ¿no? ¡Bangioni! Sí, Bangioni ha subido muy poco Aquí está de nuevo Acá está Bangioni El cambio es para Sánchez Ahí saque el lateral Que favorece a River Mientras vemos a los jugadores de River Haciendo un movimiento de calentamiento Se está terminando la primera etapa Sánchez que va a ser el lateral El Chilo Nula El Chilo Nula que la viene a buscar En el área se ubica también Lanzini Viene para Luna Complicado para bajarla Otra vez para Sánchez Acá está Sánchez Tiro de esquina Lentamente va a llegar Romana al área Allí lo veíamos Y allá va Balanta También Balanta Manu Lanzini en una de las últimas del primer tiempo Con este tiro de esquina Balanta va por el segundo paro Ahora se acerca el punto del penal No llegó Balanta Sacó la pelota como podía Mena Insiste River Jugando Bangioni Ferreira Se viene cayendo Ferreira Complicado Perdió la pelota Ferreira Va a ganar el lateral centro al norte Se empezaron a prender los focos de iluminación en el estadio Más allá de la salida de Marinelli Que se fue a Rafaela Y de la llegada de Nico Rodríguez Como un nuevo arquero a la pretemporada Hoy llegó también Maxi Velasco Tiene 17 años Categoría 95 Es arquero Y uno más que se suma a esta pretemporada de Ramón ¿Se sabe cuántos pelitos más se van a jugar, no? No Ya estamos en 45 Sacando el tema de Bottinelli No hubo otra demora Importante Ya vino el lateral Lo hizo Balanta El rebote le cayó para que salga jugando esa pelota Ahora Bangioni El centro de Sánchez El rebote Estaba amagándose Quería meter allí Ferreira De Giorgi Que no va a poder Y será tiro de esquina Y va a pegar Ferreira Seguramente la última en este primer tiempo Román que espera Se suma también Mercado El centro que viene Allí también iba Luna Sacando Mena Se apura Manu Lanzini Domina Lanzini Ya la jugó Lanzini Aparecía Bangioni Otra vez para Lanzini En el mano a mano Pasó Lanzini Muy rápido El toque para Bangioni Que le va a pegar de zurda Bangioni De Giorgi De Giorgi Tienes buen remate en media distancia Bangioni No fue esto el caso De Giorgi Maño Balanta Que cubra Martínez Parece empujón Del delantero de Central Norte Acá está Balanta El zurdazo de Balanta Está cubriendo Bangioni El rebote Apareció Ferreira Cuando el árbitro del partido El señor Nolasco Dice que se ha terminado Este primer tiempo Está ganando Central Norte En el estadio Padre Marti Arena 1 a 0 a River Gol de Martínez A los 20 minutos Nosotros junto a Macaya Junto a Zapol Y al truco Rafael Y todo el equipo Vamos a hacer una pequeña pausa Estaremos volviendo Para mostrarles lo mejor De este primer tiempo